En el amor, pues nada, ya ando soltera, soltera. Pero si hace falta una pareja de pronto, ¿no? No lo estás buscando. No, no la estoy buscando. Yo estoy muy tranquila, hago lo que quiero, me levanto a la hora que quiero, voy, vengo, hago, deshago, y a nadie le tengo que decir qué hago. ¿Mande? ¿Qué? En la papacho. Para eso tengo a mis hijos. Oye, oye, Lina, y hablando de estas plataformas que, pues, ves que, pues, han modificado mucho, ¿no? Ahorita ya está, eso, no sé, tú dices que no manejas redes sociales. Fíjate que no tengo tiempo. No tengo el tiempo porque me mantengo tan ocupada. A las 8, yo, a las 8, ya dejé a la niña en el, ¿cómo se llama? En la escuela. El otro, pues, está en el colegio. A las 9, ya estoy en la oficina. Entonces, no falta, ¿qué es? ¿Tocke el otro? O sea, eternamente estoy ocupada. Entonces, no tengo el tiempo para estar inventando. A ver, ¿qué voy a poner ahora? ¿Qué voy a sacar ahora? No, a lo que iba a ver a esto. La OnlyFans, pues, hoy se ha hecho muy... ¿Qué es eso? Es una plataforma, una red. Y muchas artistas se han unido a esta plataforma. ¿Cómo se llama? OnlyFans. OnlyFans. OnlyFans, a donde puedes subir fotos, pues, no precisamente, pues, desnudas, sino deben de ser sensuales. Otros nada más muestran los pies, otros muestran su rostro, así. ¿Te gustaría en algún momento tú hacer algo? Porque digo, muchas, sí, claro, o sea, muchas... Es monetizado, es monetizado. Oye, pero bueno, a ver. Muy bien. Si no tengo redes, o sea, sí tengo, pero no las manejo. Entonces, ¿cómo voy a...? Ah, pues nosotros te escuchamos. ¿Cómo van a saber que estoy ahí? En algún momento, pues, que te lo propusieran, digo, a fin de cuentas sigue siendo un sex symbol para muchos. No, ya. Pero, ¿qué haces ahí? Justamente, muestras tus fotos. Imágenes. Ajá. Sí, exacto, sí. ¿Tú te atreverías nuevamente a regresar esa parte, o sacar más bien esa parte sexy, sensual, que, pues, siempre tienes? No importa. Sí, hay de todas las edades. Ah, bueno, pues, hay que pensarlo, muchachos. Si me ayudan con eso, lo hacemos. ¿Si te animarías? Pues, si me ayudan con eso, lo hacemos, dije. ¡Uy! Ya está el trato. Ya dije. ¿Está viendo dinero? Pues, sí, más a estas alturas, imagínate.